¡Suscríbete al canal! Soy coordinadora de ventas, en este día vinimos a hacerle una visita aquí a la SIDA y trajimos algunos artículos. Buenos días, mi nombre es Mari Cisneros, soy auxiliar administrativo y como cada mes venimos a visitar a los ancianos, o nos adelantamos un poquito por la Navidad, venimos a traerles sus regalos. Son prendas de invierno en la mayoría para ellos. Una televisión para que tengan alguna distracción durante el día y pues es grata nuestra convivencia con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!